hola mis amigos bienvenido a este nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en cutler bay florida y estamos ya listos para trabajar para comenzar un nuevo día un nuevo trabajo espero que se queden a ver este vídeo que lo puedan compartir el día de hoy vamos a estar este sembrando grama haciendo una pequeña instalación de grama ya estamos empezando ya de hecho ya empezamos y arrancamos todo lo que es la grama vieja y ahorita les voy a mostrar lo que vamos a estar haciendo los detallitos cuando uno instala grama vamos a ver los detalles para que la grama quede bien y no se muera muy pronto porque a veces trabajamos diferente otras compañías trabajan diferente en la cual instalan grama de diferentes formas pero en este vídeo estaremos viendo cómo vamos a estar instalando esta grama los pequeños detalles y aquí ya tenemos la grama listo como pueden ver esta es una grama muy elegante muy bonito y ya estamos empezando ya a sembrar la para que puedan ver este vídeo espero que lo puedan compartir con sus amigos y que se queden a ver este vídeo este es como un tutorial de cómo tú puedes instalar la grama y ahorita te voy a mostrar los resultados y ya estamos aquí mis amigos como pueden ver aquí a la grama ya la removimos aquí estaba muy fea la grama ya el día de hoy ya la sacamos hoy te les estaré enseñando los detalles como pueden ver ya la grama ya está removida ahora como pueden ver aquí apreciar las orillas pues no está bien a nivelado todavía apenas hemos recogido la basura ya lo tenemos ya el detalle más importante aquí cuando uno instala grama es que todas las orillas asegurarse que todas las orillas estén rectas y ese punto de tierra que está en medio pues tratar de emparejarlo o sacar la tierra para que la otra grama nueva a la hora de instalarlo se quede igual que lo demás bien parejo las orillas que no quede muy alto para que no se vea si se hizo una instalación pequeña para que no se vea la diferencia si es grama nueva también pues ya aquí les estaré mostrando en este vídeo cómo podemos hacer estos pequeños detalles ahorita vamos a estar trabajando en ello como pueden apreciar pues ya ya hemos quitado todo ya sólo nos falta emparejar todo lo que es la tierra y dejarlo listo para allá tener listo el terreno para poder instalar esta grama esta grama es una palmero pues es muy elegante muy bonito espero que se queden a ver este pequeño vídeo como un tutorial de cómo instalar la grama y ahorita estaremos trabajando en los pequeños detalles aquí estamos mis amigos vamos a hacer este pequeño detalle lo que es la instalación de la grama espero que se pueden quedar a ver este vídeo lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es esta grama ya la sacamos pero ya nos toca nomás emparejar la tierra lo que son los detalles más importantes a la hora de hacer una instalación de grama y lo que vamos a estar haciendo ahorita pues nos corresponde ya quitar la tierra porque es mucho dejarlo lo más plano posible que se pueda y arreglar todas las orillas para que cuando se instale la otra grama nueva quede parejo y que no se vea que se hizo una pequeña instalación y el día de hoy estaremos trabajando ya en esto ya vamos a estar empezando a sacar todo lo que es la tierra para que toda la grama quede vamos a estar quitando toda la tierra mis amigos para que quede bien bonito la instalación de la grama aquí vamos a estar haciendo ahorita y como podemos ver mis amigos ya hemos terminado ya hemos hecho todos los detalles como pueden apreciar las líneas, las orillas quedaron bien limpias, no quedó nada de tierra ya está todo emparejado como pueden ver, estos son los detalles que los clientes miran a la hora de que una compañía haga una instalación de grama este es un pequeño tutorial pueden apreciar los detalles son muy importantes en la jardinería y ahorita vamos a estar instalando lo que es la grama y ahorita vamos a estar instalando la granja de la ciudad la granja de la ciudad y ahorita vamos a estar instalando la granja de la ciudad y ahorita vamos a estar instalando con ch credits y cer counselors la granja de la ciudad aquí andamos mis amigos ya estamos empezando a hacer la instalación como pueden ver ya estamos poniendo la grama aquí ya ya hemos puesto 6 pedazos ya como pueden apreciar así es como va quedando y 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 aquí hemos terminado mis amigos ya hemos puesto la grama como pueden ver no se ve nada de diferencia si se puso grama nueva o no ya ahorita solo hay que echarle un poco de agua para que no se muera la grama como pueden ver no se vio si se puso grama nueva si se instaló grama nueva no se ve nada son los pequeños detalles que los clientes a veces ellos piden y se les hace con gusto y ya pues hemos terminado este pequeño proyecto aquí nos hizo falta como unos 5 4 pedazos más pero ya hemos terminado con el con los detalles y ya estaremos instalando los otros 4 5 pedazos restantes pero por ahora vamos a estar poniéndole agua para que no se muera la grama pues como pueden ver mis amigos ya hemos terminado la instalación de la grama no se ve nada si se instaló grama nueva todo quedó bien bonito no perfecto pero aquí pueden apreciar el resultado mis amigos de como se puede hacer una instalación de grama pueden ver las orillas nada quedó alto y espero que les guste este video que lo puedan compartir pues ya hemos terminado este pequeño proyecto mis amigos el día de hoy ya hemos terminado este pequeño proyecto y estaremos yendo a otros 3 proyectos más que estaremos haciendo el día de hoy son pequeños proyectos que ya hemos estamos ya comenzando pero ya terminamos el primero que es la instalación de la grama y espero que les guste este video y lo puedan compartir dejar su comentario y su like no se olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y facebook